Gracias por la invitación. No es fácil venir a Oviedo, por lo menos en mi caso, y me tengo que ir corriendo, pero estoy encantado de estar aquí para tratar de contar algunas cosas que traigo improvisadas de casa y que espero que puedan servir de interés o que sean de interés. Yo voy a hacer un planteamiento desde la investigación y desde la academia. Es decir, ¿qué dicen los expertos en este campo? ¿Qué dice la investigación? ¿Qué sabemos? Porque este es un asunto controvertido, pero es controvertido porque los españoles somos peculiares. Entonces, todo el mundo cree que sabe todo al menos de tres cosas, de política, de educación y de religión. Y si es hombre, de fútbol también. Bueno, aunque ahora igual también si es mujer, pero ahora está de moda el fútbol femenino. Estamos ahora en un campeonato europeo o algo. Sí. Bueno, bien, vamos directamente al asunto. Entonces, yo voy a hablar de estas tres cosas. Tengo ahí una cosa entre corchetes porque probablemente eso me lo salte o haga una referencia breve porque es un tema más de carácter más técnico que igual no es hora de tanto interés para vosotros. Pero quiero aclarar el concepto porque si no sabemos de qué estamos hablando o no estamos de acuerdo en esto, pues es difícil mantener un diálogo constructivo. Luego quiero hacer algunas referencias a la identificación que me parece que sigue siendo una asignatura pendiente. Y esto es un problema pedagógico, es un problema educativo, no es un problema clínico. Y luego quiero hacer alguna reflexión también sobre qué es lo que puede hacer la escuela. Por tanto, quiénes son, cómo los identificamos, qué hacemos. ¿Por qué la escuela? Pues porque la escuela es donde los niños y los jóvenes pasan la mayor parte del día ni la mayor parte del año. Y por tanto, ahí hay un papel muy importante que tiene que ver sobre todo con la dimensión que yo voy a tratar aquí de las capacidades o la alta capacidad que están vinculadas con el aprendizaje. Hay otras muchas dimensiones, pero en el tiempo que tenemos disponible para una conferencia no se puede hablar de todo y además sería un abuso. Bueno, tampoco presupongo yo que, bueno, algunos temas pueden ser de discusión, pero fíjense, yo le voy dando vueltas para buscar argumentos para ayudar a la gente a pensar sobre este asunto, sobre todo los que no son expertos. Uno puede tener un hijo diabético, pero eso no lo convierte en endocrino. Entonces cuando se dice, no, es que los endocrinos no están todos de acuerdo. Eso no es cierto. Otra cosa es que el abordaje de algunos problemas puede tener enfoques distintos. Pero yo que tengo relación con las personas más relevantes del mundo en este asunto por razón de que ya soy viejo y, bueno, he presidido el Consejo Europeo de Alta Capacidad durante años y he tenido oportunidad de conocerlos. Siempre es cuando les traigo para hacer alguna masterclass en el experto que dirijo UNIR. Aprovecho también para hacerles una entrevista que está en el canal de YouTube que pueden ver, ¿no? Y siempre pregunto esto, digo, usted ha propuesto esta teoría, otra ha propuesto esta teoría, fulanita ha propuesto la otra, el otro ha propuesto la otra. Y entonces eso lleva a mucha gente, es que los expertos no se ponen de acuerdo. Digo, respóndeme a esta pregunta, ¿cuál es el sustrato común de todo esto? Y hay un sustrato común enorme. Por lo tanto, cuando alguien dice que los expertos no se ponen de acuerdo, lo que pasa es que no ha estudiado lo que dicen los expertos. Bien, también es cierto que este es un asunto que, según que uno sea profesor o sea padre o sea orientador o sea administrador, pues tiene que tener un conocimiento evidentemente distinto, más o menos profundo, más o menos extenso. Los profesores generalmente no tienen acceso a la investigación porque, más que nada, no es en tantas iniciativas de comunicar el conocimiento por otras vías, como son los blogs, etc. Bueno, no, no voy a hablar de esto, no se preocupe. Simplemente quiero mostrar lo siguiente, que esto empezó hace mucho tiempo, porque los primeros estudios son de Galton, solo os voy a hacer una mención así histórica rapidísima porque esto no quiero aburrirles. Estamos hablando del siglo XIX. Como saben, Galton era primo de Darwin y era un tipo bastante racista. Su idea era que la inteligencia se hereda, bueno, lo que podían entender por herencia porque no sabían nada de genética en aquellos años y de tal forma que decía, bueno, si casamos a hombres listos con mujeres listas tendremos niños listos. Detrás de eso está un poco el fenómeno de la... bueno, dije que no iba a hablar de esto. Pero eran modelos de dominio general. La capacidad se entendía como un constructo unitario, ¿verdad? Eso dio paso luego, por razones de desarrollo que no voy a... he dicho que no nos voy a aburrir con esto, a modelos de dominios específicos. Por ejemplo, es muy... hablar de, por ejemplo, el modelo CHC, que es el modelo de Cattell, Horn y Carroll, es incomprensible que muchos orientadores o psicólogos no lo conozcan cuando es el modelo en el que se basan todos los test modernos de inteligencia. Bueno, pero se habla ya no de tener o no tener una capacidad unitaria porque nadie cree que la capacidad es una realidad unitaria, entonces se habla de dominios específicos, es cuando surge el análisis factorial, bueno, muchas historias, ¿verdad? Pero luego dice, ah, pero es que también hay un factor muy importante que es el que tiene que ver con el entorno, ¿eh? Y por tanto se habla de modelos sistémicos, como puede ser el caso de Joseph Renzulli o de Robert Stenberg, etcétera, ¿no? Pero actualmente toda, digamos, toda la academia gira alrededor de esto, de modelos basados en el desarrollo. El desarrollo hace referencia a la dimensión evolutiva. Por tanto, eso ya de entrada nos dice que hay que quitarse de la cabeza la idea del ser o no ser. No es cierto que hay unas personas que son y otras personas que no son. Eso no se lo cree ahora mismo nadie. Bueno, nadie es relevante, ¿no? Entonces hay una serie de modelos aquí, algunos de ellos me voy a referir yo rápidamente. Lo que quiero decir con esto, simplemente con estos tres globos de colores, hemos pasado 150 años de investigación y de literatura por toneladas que está ahí y que se puede leer. Por tanto, yo quiero empezar por aclarar una primera cosa. Luego, como vais a ir escribiendo este... no sé lo que iba a decir, me ha distraído la batería este, o esta. Es esta cosa, es una niña. El referente que tenemos en la literatura internacional, y casi todo está escrito en inglés, el lenguaje, el término que se usa es gifted. Gifted quiere decir, literalmente querría decir regalado. Y traducido al castellano, pues quiere decir dotado. No, dotado, ¿eh? Dotado. Y giftedness, que es el sustantivo, hace referencia a la dotación. Por tanto, en la literatura anglosajona o en la literatura inglesa, americana también, australiana, etcétera, se habla de gifted, giftedness, se habla de talent y talented, es decir, los que tienen talento, o los talentosos, que lo traducimos de una manera u otra. Pero, en España, nos ha dado por traducir el término gifted por superdotado. Y este es un término que no tiene paralelo en la literatura internacional relevante. Entonces, claro, desde un tiempo... Y hay aquí una cosa importante, que me parece que es el concepto, yo ya lo avisé. Yo ya lo avisé. Fíjense que ahí dice superdotación o alta capacidad. Desde luego, superdotación, de ninguna manera, y trataré de justificar un momentito por qué, por razones de fondo. Y desde luego, y tampoco, porque entonces es conjunción. Y quiere decir que estamos hablando de dos cosas distintas. No. Los que hemos propuesto en España utilizar el término alta capacidad, en lugar de superdotación, que usamos en su día. Yo tengo un libro que se titula así, que es del año 98, pues no ha llovido ni nada, sobre todo en Asturias. Pues, pues, ¿por qué no? Porque, porque la superdotación no es un atributo. No es, esto los psicólogos y los editadores lo entienden muy bien. No es un atributo, no es un rasgo. No es un cromosoma de oro, como luego señalaré citando a otro autor. No es un rasgo o condición personal que se alcanza con la que se nace. De tal manera que no es cierto que unos son superdotados y otros no son superdotados. Ya está. Esto es así. Pero por esto, porque la superdotación no es un atributo, como dice Pfeiffer, es un constructo social. Es una etiqueta, pero que ni siquiera, porque en inglés es giftedness. Por tanto, que no es necesariamente superdotado, sino dotación. Y es el término que nos hemos inventado para referirnos a un grupo de personas. Pero claro, el problema que tiene la semántica es que induce a pensar en un rasgo, en algo físico, en algo que las personas tienen o no tienen. Y esto es equivocado. Claro, luego además esto está ligado con otra cosa que voy a decir después, que es ligar esto con el cociente intelectual. Entonces ya tenemos el problema perfecto. Y sobre todo si establecemos un número mágico, como el CI-130. Esto es lo mismo que si estuviéramos hablando de la sublimación o del punto de ebullición de una sustancia. No es cierto que haya un punto concreto de cociente intelectual a partir del cual las personas subliman o ebullicionan y dejan de ser lo que eran para ser otra cosa. Porque la capacidad es una cuestión de grado y es algo que se desarrolla en interacción con el entorno en el que estamos. ¿Me estoy explicando más o menos? Sí. Por tanto, no somos, sino que estamos en proceso de ser. El problema, claro, porque si somos, en la escuela ya no tiene que hacer nada. Oye, los que son, son. Y los que no son, no son. Pero el problema es que todo el mundo sabe que nadie nace ganador del Tour de Francia, ni nadie nace ganador de Roland Garros. Las personas tienen que trabajar para convertir lo que son sus capacidades, sus aptitudes en competencias o talentos, como voy a decir después. Y claro, es muy importante porque el talento no se desarrolla de manera espontánea. Por tanto, es imprescindible la intervención educativa. Que este es un problema educativo. El problema de la capacidad intelectual orientada al aprendizaje, al desarrollo de las personas es un problema educativo. No es un problema clínico. Lo cual no quiere decir que las personas, a pesar de tener problemas educativos, puedan tener la tensión arterial alta, un problema de visión. Evidentemente, claro que a veces hay problemas en las personas, pero que no son necesariamente sobrevenidos porque tengan alta capacidad. No necesariamente. Por lo tanto, yo huyo mucho de la patologización de la alta capacidad que me parece que es un error cósmico y que hace un daño tremendo a las personas. Bueno, eso no quiere decir que las personas no podamos tener problemas, pero también los socios de los Asuna, algunos tendrán algún problema cardíaco, pero sería un poco absurdo decir, oiga, es que ya se sabe, lo de los Asuna produce adicción y sobre todo problemas cardiovasculares. Hombre, nos hace tonto. Bueno, esto que no... En fin. Esta es la primera definición que se utilizó sobre el tema de las personas, los niños o jóvenes dotados y con talento. Gifted and talented. ¿Sí? Dotados y con talento. Bueno, y lo que dice ahí, que no me voy a parar necesariamente, pero hay una cosa muy interesante que sí quiero... Porque además todo esto, pues se puede leer, está... Yo tengo casi todo esto escrito en el blog, etc. Bueno, yo quiero ir al fondo de la... Quiero ir al fondo de la cuestión. Es muy interesante. En el año 82, si no me falla la memoria, una revista muy conocida, se llama Gifted Child Quarterly, bueno, muy conocida para los que estamos en esto, para los que no tienen por qué serlo, ya. Hizo un monográfico sobre mitos sobre los Gifted, Giftedness, que es lo que he pensado en Estados Unidos. Bien, y 27 años después volvieron a hacerla, volvieron a hacer el mismo número y hay un artículo muy interesante que yo tengo traducido en el blog de un autor que se llama James Borland, que es un tipo muy crítico, muy relevante en este campo que es de la Universidad de Columbia. Y una de las cosas que dice es que en la definición de Marlan, que es una definición operativa, simplemente esto es una comisión federal que les mandaron ir por los estados para ver qué estaba haciendo la gente, cómo estaban entendiendo esto, para saber luego cómo habría que legislar, vamos, como en España más o menos, ¿no? Así que le preguntan a los expertos para luego legislar sobre el asunto. Cuando estamos en un país en el que todavía no se sabe qué es esto, quiénes son estas personas, porque nadie las ha definido en ningún sitio, por lo menos yo no lo he visto en ningún texto legal. Pero bueno, probablemente España es, bueno, lo dejaré para después. Bueno, entonces incluye un mínimo del 3 al 5% por ciento. Y esto, todo el mundo lo ha obviado, ¿eh? Pero incluye un mínimo, no quiere decir que son un 3 o un 5%, por cierto, entre paréntesis. La OMS jamás ha dicho nada sobre los, cuál es el porcentaje de la población que tiene alta capacidad. Jamás, no hay ningún documento que nadie pueda exhibir. Y además la OMS tampoco es un organismo competente, lo digo en todas partes, o sea que no voy a decirlo aquí, porque este no es un problema médico, esto es un problema educativo. Ya creo que lo he dicho ya 3 o 4 veces. Bueno, entonces dice un mínimo, lo cual no quiere decir que no es mucho más, porque hay algunos autores que hablan de mucho. Bueno, entonces uno podría decir, oye, vamos a ver, ¿qué dicen? Veo que Cristina se ríe mucho, pero eso está bien. Este, yo un día cuando era Pablo Olszewski Pubilius, un nombre fácil de recordar por todos, este, presidenta de la ANGC, que es la asociación de altas capacidades más grande del mundo, que es la americana, National Association for Kids Children. Ellos se reúnen, los directores, tienen comités de expertos, porque hay muchos profesores, pero hay muchos investigadores de muchas universidades, y entonces se reúnen para hacer lo que llaman position papers. Es decir, ¿cuál es la postura de ustedes sobre este asunto? Sobre la aceleración, sobre el enriquecimiento, sobre qué es la alta capacidad, sobre lo que sea, ¿no? Bueno, que es una manera bastante inteligente de hacer las cosas. Entonces, bueno, yo tuve autorización para traducir los papers que me pareciera oportuno. Entonces, en concreto, este, redefiniendo la alta capacidad para un nuevo siglo, que así se titulaba en inglés, lo tienen usted o vosotros, voy a tutear, porque al fin y al cabo somos colegas, sufrimos en el mismo terreno, pues lo tienen ahí en esas dos entradas. Posición de la NAGC. Entonces, yo voy a rescatar aquí ahora, para este asunto, algunas frases. Entonces, lo más interesante es lo que está ahí en negrita, pero procede de esa definición y dice luego cuáles son las implicaciones para los padres, para los profesores, para la administración, porque, oiga, si esto es lo que entendemos los expertos sobre lo que es eso de la alta capacidad, las altas capacidades, pues, ¿quiénes son estos? Pues, estos son personas que demuestran un nivel de aptitud, bueno, lo que dice ahí, no hace falta que lo lea, ¿verdad? Nivel de aptitud sobresaliente, he puesto en gordito, en grande, 10%. Dicen, por lo menos, esto tiene una justificación que luego si hace falta la hago, porque se, pero son, los porcentajes siempre son aproximados, porque si no, si yo dijéramos, si dijéramos un porcentaje como un valor fijo de referencia, estaríamos entrando en contradicción con el hecho de decir que no se trata de ser o no ser. ¿Y cuánto? No se sabe. Depende, porque a lo mejor el problema surge cuando, hablando de la escuela y hablando del aprendizaje, el currículo no supone un nivel de reto que esté a la altura del nivel de capacidad de las personas. Porque esto es lo mismo que si Nadal se entrenase en un club de alevines, pues no ganaría nada. O como si los ciclistas se entrenasen, los profesionales con los del cicloturismo, como iban a subir el turmalet luego. Quiero decir, el nivel de entrenamiento, el nivel de reto intelectual, tiene que acomodarse al nivel de capacidad de las personas. Y además aquí hay otra serie de dimensiones afectivas y emocionales implicadas, que no voy a entrar en ello, pero ya todo el mundo comprende, claro, cuando uno está en un sitio donde se siente como una especie de pulpo en un garaje, no donde... Hay estudios en Estados Unidos que muestran que en muchos casos entre el 60 y el 70% del currículo al que se ven enfrentados los niños cuando llegan en octubre, ya lo tienen dominado. El 70-80% del currículo del año. Esto no se soluciona saltando el curso. Esto se soluciona entendiendo lo que es un enfoque personalizado de la educación. En fin, no podremos aquí hablar de todo. Bueno, y los dominios incluyen todo lo que quieren ahí. Es decir, no solamente estamos hablando de las matemáticas, sino también del nivel artístico. Me voy a referir a las dimensiones. Bueno, ya me entiendo. Bueno, ¿y eso qué exige? Pues dice por ahí al final la definición esta, dice que hacen falta ajustes en el nivel de profundidad. Esto todo lo tengo escrito en el blog. O sea, que el que quiera entrar allí y aburrirse... El nivel, la profundidad y el ritmo de desarrollo del currículo. Ya luego hablaré de la escuela, porque tenemos una escuela que está organizada con los pies. Es decir, está organizada en función de la edad y no de la competencia. Y eso es una trampa mortal. Bueno, por tanto, el problema no es... Bueno, en fin, el problema es... Hay muchos problemas, pero se pueden resolver todos. Por tanto, que se adapten a su ritmo de aprendizaje. Una de las... Hablando... Porque, insisto, ¿eh? Estoy hablando de la dimensión intelectual, estoy hablando de la dimensión formativa, estoy hablando, por tanto, mucho de la instrucción en la escuela. Y una de las cosas que define o que caracteriza a las personas de alta capacidad es el ritmo de aprendizaje. Pero, claro, la capacidad, las personas de alta capacidad no son iguales. Luego pondré un pequeño gráfico sobre esto, sino que son absolutamente distintas. Cada uno es un universo. Lo mismo que las personas altas no son todas iguales. Porque las hay altas de 1,80m, de 1,85m, de 1,90m, de 2,10m, de 2,15m, de 2,24m... Por tanto, por eso no se deben utilizar etiquetas, porque las etiquetas... Ah, los... ¡Cling! Mal. Porque las personas no somos. Estamos en proceso de ser. Por tanto, las etiquetas, inmediatamente, quieras o no, subliminalmente, te llevan a pensar que ese es un grupo homogéneo. Ah, estos son los futbolistas. No, no. Pero es que hay futbolistas de mucha clase y color. ¿No? O estos son los tenistas. No, no. Pero es que los tenistas también son diferentes. Hay un ranking de la ATP, ¿no? Donde hay 1.500 personas. Y no es lo mismo ser el número 3 que ser el número 3.000. Ya se entiende lo que quiero decir. Bueno, vamos a dar un pasito así, muy rápido, muy rápido, muy rápido, sobre algunas cosas que a mí me parece que tienen... Bueno, a mí, claro, me parece que tienen interés, entonces no las diría. Por ejemplo, modelo de los tres anillos. Yo tengo conozco a Rensuri desde el año 94. Y últimamente hemos tenido bastante relación, porque lo he traído a unir y hemos trabajado allí algunas clases y algunas cosas. Y ahí le hice una entrevista también, que está, la tienen en YouTube, en abierto, la pueden ver en mi canal. Porque dice cosas que son bastante relevantes, pero yo creo que a este autor no se le ha entendido. No se le ha entendido porque hay gente que utiliza el modelo de los tres anillos como un modelo de identificación. Y el modelo de los tres anillos no es un modelo de identificación. Es que hace falta leer por encima. Digo, no, hace falta leer mal. Porque esto es una concepción, pero no para determinar quiénes son, porque ya verán ahora lo que dice, sino, bueno, para determinar unas dimensiones que aquí es, parece que lo más importante son los tres anillos, pero lo más relevante es lo de pata de gallo que está detrás, que es el entorno, que representa los factores ambientales y de personalidad. Van a ver enseguida, voy a poner el modelo de Gagné, así por encima también, y verán que los catalizadores interpersonales, ven como hay un common ground, hay un susto. Bueno, el modelo de Renzulli es un modelo de puerta giratoria, el modelo de identificación. Es un modelo que está explicado hasta el último tornillo en un monográfico de la revista de educación que yo compuse y al que luego me referiré. Bueno, entonces lo interesante, lo interesante de este autor, bueno, tiene muchas cosas muy interesantes y ha desarrollado una plataforma que se llama, bueno, de eso no hablo de Renzulli Learning, que probablemente la vamos a adaptar al español. Bueno, entonces, esto es una imagen tomada de un vídeo suyo, de un vídeo donde él explica el modelo de los tres anillos. Hay una entrada en mi blog donde yo pongo, ¿qué sabes del modelo de los tres anillos? Y digo, ¿quieres oír a su autor? Cuando no es un problema de, pues, que vino ahí un tío y nos contó unas cosas que eran las contrarias de las que... No, no, vayamos a las fuentes, vayamos a las fuentes. ¿Qué dice este señor de su propio modelo? Lo tenemos grabado en horas de vídeo, y por tanto, él explica cuál es su modelo. Pero aquí lo interesante, bueno, quiero decir que es posible distinguir la mena y la ganga. Él habla de dos dimensiones, como ven ahí, lo que llama el schoolhouse giftedness, que sería la dotación para el mundo académico, digamos, la escuela, los niños que van bien, que tienen los rendimientos en la escuela, etcétera, etcétera. Y luego una dimensión, que es lo que él llama las inteligencias fuera de la curva normal, que es la dimensión creativo-productiva, que es otra cuestión distinta, que puede ser complementaria o no. Pero, bueno, y lo más interesante de todo es lo que está en el medio, que no pone los giftedness, pone gifted behaviors, quiere decir conductas sobresalientes o conductas dotadas. Bueno, dos, claro, oiga, y yo porque tengo... No, no, a mí no tienen que creer en lo que yo digo. Simplemente, si quieren ver el modelo de los tres anillos en una visión global y actual, vayan a esa entrada del blog, que ahí está puesta, donde está, no recuerdo ahora el artículo, pero está traducido entero en castellano, porque lo puedan ver. Y si uno quiere profundizar... O sea, eso está sacado de un libro que se ha publicado, yo escribí un capítulo ahí con Joan Freeman, donde, que es el último libro gordo que se ha escrito sobre esta temática, ven giftedness, que es dotación y talento, el handbook de la APA, la asociación psicológica americana, la institución psicológica más importante del mundo. Entonces, ahí han compilado un libro con los escritos de las personas que han considerado más importantes alrededor del mundo sobre esta temática, ¿no? Bueno, pero a lo que vamos. Dice Rensouli, en sus palabras, bueno, dice en inglés, pero la traducción de eso es esta. Dice, el término dotado, o sea, gifted, significa que uno es excepcional en algo y preferimos utilizar, esto es muy relevante, la palabra dotado como adjetivo. ¿Cómo adjetivo? Porque, bueno, por ejemplo, él o ella es un pianista o un escritor dotado. ¿Sí? Esto, como ven, entonces está en línea con lo que dije antes, que la dotación no es un problema de ser o no ser. En vez de como sustantivo, él es dotado, porque al final las personas son o no son dotadas en algo. También preferimos hablar de comportamientos dotados en lugar de usar los dotados para representar un estado del ser. Esto está en negrita, se entiende bien, el estado del ser es el rasgo, ¿eh? Bueno, dice también, y esto como son citas relevantes, esto para poner una transparencia es una patata, pero a mí me parece que aquí cumplía su papel. Dice, el modelo de los tres anillos argumenta de manera estricta en contra de considerar las altas capacidades, o sea, giftedness, lo que aquí, pues, se podría llamar esto, ya ven que evito decirlo, como rasgo. Rensulli es el científico, el psicólogo, el número 25 del mundo por nivel de influencia, de esos escritos y sus publicaciones, ¿eh? En revistas de impacto. Y hace poco, en una lista de las personas más influyentes, en un ranking de esos que gustan tanto a los americanos, salía en el número 12. Por tanto, no es, no son piernas, ¿eh? Es una persona que ha escrito cientos de trabajos, ha hecho cientos de investigaciones, por tanto, con una labor muy reconocida. Bueno, lo cual no quiere decir que tenemos que estar a pies juntillas con todos sus puntos de vista, porque yo hay algunos que comparto más que otros. Pero, indudablemente, tienen fundamento. Creemos que no podemos y no debemos definir el talento o identificar a los individuos dotados, especialmente a los niños en el tema, como si hubiera un cromosoma de oro que les permita ser identificados cuando se utiliza el equipo correcto de herramientas de evaluación. Que esto es mucho más complicado, ya lo siento, pero, al mismo tiempo, es, yo creo que es mucho más protector para las personas, ¿no? O sea, que de etiquetas, nada. Yo he dicho, y está grabado por ahí, que todos los registros de niños de alta capacidad habría que quemarlos, directamente. Luego, si quieren, explico por qué. Porque mientras haya registros, quiere decir que el problema no está resuelto y que estamos todavía en el pleistoceno inferior. Es que la escuela tiene que pegar un giro de 180 grados para poder responder a este problema y otros, porque este no es el único problema que hay en las escuelas. Pocos investigadores o teóricos o ninguno que hayan estudiado la inteligencia o el talento intelectual creen que las altas capacidades son unidimensionales. Nuestra concepción multidimensional también incluye rasgos no intelectuales como el compromiso con la tarea, la creatividad, etcétera, etcétera. Bueno, otro enfoque que está muy bien descrito por el autor, François Gagné, en un artículo que está en el monográfico al que antes me referí que se titula De los genes al talento. Gran amigo, gran investigador y él ha dedicado toda su vida a este modelo. Esta es la última versión, la de 2015, por lo tanto, todas las versiones anteriores son más seguidas. Además, este es ya un modelo integrado donde está la parte biológica también, etcétera. Bueno, naturalmente no vamos a desarrollarlo, no es ahora el caso, pero sí que es muy interesante que vean lo que está en los óvalos. Las capacidades naturales, las capacidades naturales o dones, en los dominios cualesquiera, mentales, físicos, de cualquier tipo, y a la derecha, las competencias. Por tanto, las capacidades naturales se refieren a las aptitudes, como voy a señalar en un instante, y las competencias se refieren al talento. Este es el único modelo en donde hay una distinción muy clara entre dotación y talento, o la más clara, quizá, probablemente, de toda la literatura. Y lo que está en medio es la pata de gallo. Lo que está en medio son los catalizadores, tanto ambientales como intrapersonales. Y si ven ahí abajo, está el proceso de desarrollo. Es decir, que la capacidad es la materia prima del talento. La aptitud hay que ponerla a trabajar. Me parece que en la... Bueno, se entiende, iba a decir otra cosa, pero... Bien. Por tanto, la dotación designa la posesión o el uso de capacidades naturales, el tema de capacidades naturales es interesante, pero ahora no me paro en esto, destacadas llamadas aptitudes en al menos un área o dominio. Esto es otra cosa muy importante, porque también se ha inventado algún modelo que dice ¡Ah, no! Tiene A, B, C, pero no tiene D. Por tanto, no es. ¿Se dan cuenta que esto es una cosa dramática? Y además, sobre todo, que no tiene ningún sustento. Por tanto, basta, porque nosotros tenemos que responder a las necesidades educativas de las personas, dónde surgen, cuándo surgen y en lo que surgen. Que hoy pueden ser unas y mañana pueden ser otras. Porque otro... Bueno, luego me referiré a otro mito. Y por tanto, lo que se trata es de transformar las capacidades naturales en capacidades sistemáticamente desarrolladas. El talento no se desarrolla de manera espontánea. Hace falta una intervención específica. Uno no aprende a jugar al tenis de manera espontánea, aunque tenga unas condiciones físicas extraordinarias para hacerlo. Yo creo que está claro, ¿no? Bueno, por tanto, podríamos decir que el talento, que es lo que nos interesa, porque el talento es la competencia, es la proyección de la capacidad, por eso no eres, estás en proceso de ser y si no quieres aprender y si no quieres aplicar el trabajo en un ámbito concreto y tus capacidades en un ámbito concreto, pues no llegarás a nada y por tanto, tu capacidad será una realidad virtual que no te lleva a ningún sitio, ¿no? Por tanto, podríamos decir, haciendo así una especie de apaño, que el talento es una función de la capacidad del trabajo y de los catalizadores. El tema del trabajo es muy importante. Bueno, si lo utilizamos, podríamos decir que se trata de pasar del potencial al logro, de la aptitud a la competencia, de la promesa a la actualización, de lo natural a lo desarrollado sistemáticamente, de la dotación al talento. Esta es una diapositiva que le he mangado con su permiso a François Gagli. Bueno, pero hay más, hay más. Por ejemplo, el modelo de esta señora que dije antes, Paula Olszewski-Cubilius, estas personas súper eminentes en este campo, Reina Subotnik y Frank Worrell. No quiero tampoco aquí pararme más que decir, fíjense lo que dice en la línea, dice potencial rendimiento de eminencia. Claro, he puesto el ejemplo del Tour de Francia y he puesto el ejemplo de Roland Garros, me parece. Solo uno o dos van a ganar el Tour de Francia y solo uno o dos van a ganar ya doce veces, eso ya, para que aparezca otro tenista de ese nivel. Pero claro, no creamos que esos son los, no, esos son los tipos eminentes que en todo momento, en toda sociedad, de vez en cuando surgen gentes eminentes. Pero no solo nos tenemos que fijar en eso, sino, quiero decir que desde el 1,80 o desde el 1,70, o desde el 1,60, porque a lo mejor la escuela está en Saigón y son todos muy pequeñitos, los chinos tienen poca estatura. Por tanto, hay una dimensión situacional, es decir, bueno, de lo que se trata es de transformar el potencial en rendimiento y luego que llegue tan lejos, el que sea capaz de llegar lejos, que llegue lejos y el que no pueda llegar tan lejos, llegará menos lejos. Pero no todos vamos a llegar al mismo sitio, eso es una cosa evidente. Bueno, entonces, este es otro modelo, recomendaría también leer este trabajo que está en castellano, porque el número ese lo van a poder obtener. Bueno, y podríamos seguir en lo mismo, simplemente fíjense arriba, novato y experto. Esto es giftedness como la dotación como desarrollo de la pericia. Robert Stembert, bueno, tampoco es un aficionado en este asunto. Bueno, y hay un trabajo, este trabajillo también lo tienen traducido si a alguien le interesa. Bueno, en un libro bastante interesante de Stephen Pfeiffer, dice, ya esto lo he mencionado antes, por tanto, lo paso muy rápido, dice, ojo con el mito de que la superdota, la llamada, por eso lo he puesto entre comitas, es algo real, porque esto es una etiqueta, es un constructo social, lo que es real es la capacidad, lo que es real es la capacidad, que es lo que está debajo. Bueno, el segundo mito es que una vez identificado, que si tú tienes un cociente intelectual alto, eres, pues de momento, por lo menos en los mares por los que yo lo veo no está soportado en ninguna literatura relevante, y el tercer mito es que una vez identificado lo serás para siempre. Luego me voy a referir en la identificación, porque creo que me estoy enrollando aquí mucho a una cosa muy interesante, esto lo tienen desarrollado, si alguien quiere capturar el código, pues les lleva directamente a la entrada del blog donde está, pero bueno, es igual, eso lo pueden buscar. Digo que luego me referiré a una cosa citando a dos autores en cuestión, referiré al CEI. Bueno, entonces este autor por eso habla de diversas dimensiones que también se pueden tener en cuenta, esto se podría relacionar con lo anterior, hay que ver las capacidades, las altas capacidades de las personas y los jóvenes de alta capacidad desde la alta inteligencia, desde el alto rendimiento y también desde el potencial para rendir de modo excelente. Este es el modelo tripartito, hay un libro entero que hemos editado unir de este autor sobre identificación y evaluación del alumnado con altas capacidades donde esto lo desarrolla bastante bien y es muy interesante. Y esto es, pues otra postura, alguien que se ha quedado un blanco, no, qué broma. Entonces dice, dice este autor una cosa que me quiero destacar aquí, además de la capacidad intelectual general, ojo, bueno, lo diré después, pero no he dicho todavía, ni lo voy a decir, que el CEI no signifique nada. Yo no he dicho eso, cuidado, lo que digo es que el CEI no lo es todo y no es el indicador preferido para referirse a este asunto porque estamos hablando de una realidad multidimensional, no unidimensional. Por lo tanto, lo que nos interesa es conocer el perfil competencial de las personas. Bueno, y todo el mundo sabe que el CEI al final es el resultado más o menos de establecer algún tipo de promedio, depende de la prueba. Bueno, por tanto, pero digo, la capacidad intelectual general y muchos test ofrecen puntuaciones de este tipo y las capacidades específicas y un buen número de factores no intelectivos. Esto me quiero referir ahora un momento porque lo dice la práctica deliberada que enlaza con el trabajo o el esfuerzo lo que acabo de señalar hace un momento, la práctica deliberada contribuye a predecir el rendimiento experto en muy diversos dominios y hacen unas referencias. Esto entraría dentro del capítulo de lo que ahora se llama aunque ya está en cuestión otra vez la etiqueta lo que se llama habrán oído las soft skills que de soft no tienen nada porque me da la sensación que pues es soft es una cosa ahí blandita que son tal y son muy complejas pero ya hay algún auto ayer mismo lo leía no sé cómo quedará y ya están queriendo en vez de decir soft skills llamar core skills o sea, como capacidades bueno, ya me entiendes igual. Por tanto, trabajo duro, recompensa diferida, autodisciplina son importantes en el uso en el desarrollo de los estudiantes más capaces porque al final si tú no aplicas tu voluntad al trabajo y al desarrollo de tu... no hay nada que hacer. Por tanto, el problema en el que estamos es en transformar las capacidades naturales en capacidades sistemáticamente desarrolladas el talento es por resumir el talento no se desarrolla bueno y claro, un talento que no se cultiva pues se puede perder bueno resumiendo esto ya está como ya me lo voy resumiendo yo así rápidamente lo dije antes capacidad y talento creo que son los términos más útiles y más alineados con la literatura internacional para la planificación educativa potencial no es necesariamente rendimiento hacen falta ayudas educativas bueno lo que ya está dicho vamos a cambiar de tema tienen mucho de esto en este número de la revista de educación que nos costó año y medio hacerlo o sea que y ahí está escribe Rensulli escribe Pfeiffer escribe Gagné escribe Subotnik bueno escriben autoridades mundiales muy importantes y está en inglés y en castellano por tanto cada uno lo puede y hace falta ir a Google y darle click y bajárselo y si uno lo quiere en papel también lo puede pedir bajo demanda si lo pide en papel tiene que pagarlo pero si se lo baja en PDF es completamente gratuito gratuito quiere decir para el usuario final nos ha costado el dinero pues ha hecho con los impuestos de los españoles claro es una revista del ministerio que no hay nada gratis bueno esto me lo voy a saltar si quieren alguien tiene interés luego volvemos pero podría ir a un resumen simplemente fíjense cuántos niños en los niveles porque tendría que explicar las escalas de rendimiento y todo eso y eso ahora un poco rollo fíjense cuanto más verde mejor cuanto menos verde peor en Asturias en Pisa 2009 había un 10% en los niveles altos de rendimiento pero en Corea o en Finlandia están el 26 el 18 el 20 y tantos ¿ven lo que pasa? bueno uno podría decir es que Pisa 2009 fue una mala cosecha pero claro cuando uno viene al 2012 dice ¿dónde es Asturias? 13% bueno tampoco es de lo peor pero que sí que hay gente que tiene un 1% ¿no? pero fíjense otros países como Corea Japón Suiza Bélgica países bajos es el número de alumnos que tienen niveles altos de rendimiento ¿eh? por lo tanto hay una y si quieren Pisa Ciencias que es lo último que tenemos disponible Asturias que está ahí tienen 5% eso son solo comunidades españolas ¿eh? bueno por lo tanto hay todo un análisis de los estudios internacionales de rendimiento no solo Pisa sino Teams y PIRS me he dedicado un poco a esto porque la evaluación forma parte de mi área de trabajo y lo que se ve es que el sistema español tiene serias dificultades para bombear alumnos a los niveles superiores de rendimiento ¿eh? y por tanto podemos presumir aunque el rendimiento que los alumnos de alto rendimiento habrá gente de alta capacidad y otros que tendrán menos y habrá mucha gente de alta capacidad que no tiene alto rendimiento pero lo que se ve es que hay dificultades para bombear alumnos a los niveles superiores ¿eh? por lo tanto quiere decir que esto quien más perjudicado se verá será siempre el más capaz eso es así ¿no? bueno pero vamos a dar un paso más porque este bueno vamos a hablar de la identificación de los más capaces es que no me voy de aquí porque como lo están grabando se van a quedar sin sonido pero estar sentado me es fatal porque yo no es igual pero no, no si es por es por el público no es por mí yo puedo estar sentado pero bueno una asignatura pendiente no voy a hablar aquí de cómo se identifican ni se dejan de identificar porque esto no es no voy a dar no voy a hablar de una cuestión técnica voy a hablar de voy a hablar de 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 una cuestión de fondo ¿eh? bueno entonces eh fíjense esto simplemente lo traigo aquí un momento porque las distribuciones de todas las pruebas que se utilizan para no, si está aquí el micrófono no os preocupéis eh que se utilizan para para evaluar las capacidades de las personas generalmente en las poblaciones si son suficientemente grandes sigue una distribución normal por una razón técnica muy sencilla ¿no? que cuando se estudia algo de medidas se sabe y es que están configurados para que sea así ¿eh? de tal manera que las puntuaciones en una escala eh una escala de CI no no estoy hablando del CI como el concepto original edad mental edad cronológica etcétera eh que tiene muchos años sino del CI como una escala de puntuaciones transformadas una escala que tiene de media 100 y de desviación típica 15 ¿no? cuantas cuantas personas quédense solo con este dato cuantas personas eh o cual es el CI que corresponde al 10% superior de la población 120 ¿cuál es el CI que corresponde al 5% superior de la población 125 ¿cuántas gentes hay con un CI ¿cuántas gentes hay por encima de 130 en una población normal? el 2,28% eso es así esto sí es así esto se cumple así porque los T se construyen para que las puntuaciones se distribuyan con arreglo a este modelo que es un modelo matemático y por tanto sabemos exactamente cuál es el área bajo la curva normal para cualquier puntuación de la misma manera que podríamos decir lo mismo de los valores de 75 85 lo que sea de la misma manera hay tantos alumnos por debajo de 70 como por encima de 130 punto a ver vamos ahora a ver los datos de algunos por ejemplo año 15 16 datos estos son datos del ministerio incluso entonces he señalado ahí Asturias el total de alumnos en España esto me llevó a mí a hacer una entrada que titulé la caprichosa distribución de la inteligencia en España porque claro resulta que los murcianos son la bomba los navarros bueno hay navarra como demostraré dentro de un momento porque yo vengo de allí aunque soy gallego como ya se ha visto ha habido una migración de talento no explicada todavía pero no están fuéronse pero no sabemos a dónde bueno entonces claro porque hay bueno en fin cuando uno bueno Asturias que es donde estamos 683 no importa no importa digo para que no caigamos en esta trampilla no importa el número me da igual a lo que estamos hablando aquí no me da igual porque si hay un 684 que no tiene ningún tipo de ayuda que debería tener pues eso está fatal porque uno es el número más importante en educación es el uno tanto no esto no es una cosa de bulto solo pero lo que quiero decir es que ahora el número si 683 791 o esto nos importa ver la magnitud quiere decir que había 23.745 alumnos identificados en España ole entonces nos pasamos al curso 16-17 datos oficiales también y entonces resulta que el principal de Asturias tiene los datos de población serían cuál es el 5 o el 10 o el 15 por ciento de los alumnos de alta capacidad o sea alumnos que tienen una capacidad suficientemente alta como para necesitar una intervención educativa diferenciada eso sería manera exacta de decirlo porque luego puede haber gente que tengan un valor más bajo de CI en el test de Pérez pero tienen una motivación un interés y un contexto familiar social que les hace que hace que por tanto el problema se va a resolver cuando la escuela sea una escuela personalizada y mientras eso no se haga así estamos poniendo parches bueno pero a lo que vamos si sólo hablásemos del 5% quiere decir que pues aquí hay ahora identificados 804 que significa el 12% y por tanto quiere decir que hay un 88% no identificados pero cuando ya tenía esto preparado bueno ahí se pueden ver lo que decía ¿dónde está Murcia? 3.698 hay una explicación para esto no es que los murcianos sean más listos es que los murcianos tienen allí al equipo de Dolores Prieto que ha conseguido convencer a la consejería o Milagro para hacer cosas y entonces han estado estableciendo procesos relativamente sistemáticos más o menos sistemáticos porque a Murcia también le falta mucha historia tenían que tener cuidado están mejor sí claro el tuerto en el país de los ciegos es el rey pero el 5% de su población son 14.500 14.500 bueno pero a lo que estábamos ahora salieron pero el otro día los números ahí tienen el porcentaje que sería de no identificar sobre la parte más fácil que es bueno y uno podría decir miren yo puedo aceptar por un segundo pero solo por un segundo y a propósito de lo que voy a decir lo del 6.130 el 6.130 y esto es para la administración directamente con todo mi afecto el 6.130 significa el 2% vamos a decir 2.5% ¿no? pues es la mitad de esto si ustedes tuvieran que tener identificado si el 5% de su población son 6.843 el 5% son 3.400 ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿se ven? y no son el 2.28% de ninguna manera pero bueno aunque aceptásemos ese valor por un momento es que ni siquiera con la definición que pretenden utilizar las administraciones en general esto no es nada contra Asturias pero es que esto pasa en otras partes bueno mucho peor pasa por ejemplo en Navarra donde yo vengo bueno pero acaban de salir los datos del 17 y 18 los últimos que tenemos son datos del ministerio no me meto aquí si están bien identificados si están mal si la evaluación ha sido lo que sea al mogollón todo lo que tenemos hecho bien o mal son 33.482 si no podría decir hombre yo estuve incluso tentado de hacer un gráfico con los datos de estos tres últimos años en el global pero no porque vamos a dar una mala imagen eran se acuerdan 23.000 luego pasamos a 27.000 y algo y ahora estamos en 33.000 bien vamos mejorando pero claro aquí estaban eran 800 algo pues ahora este es el número de ahora hay 1.087 ¿se ha mejorado? sí se ha mejorado sí pero 1.087 significaría claro no tengo ahora el dato exacto de cómo ha variado la población de Asturias no creo que mucho pero sigue siendo un porcentaje muy bajo sobre lo que tendríamos que tener identificado bueno este es el gran problema lo voy a ilustrar un poquito más hablando de los de Nova esto es una cosa que hice entre 2005 y 2013 ya no quise actualizar más porque como cada vez que hago esto me da una depresión pues dije no mejor vamos a dejarlo estar no simplemente se me ocurrió coger los datos oficiales del servicio X de la consejería donde dicen el porcentaje de alumnos de alta capacidad y el porcentaje el número de alumnos de alta capacidad y con algún tipo de discapacidad ¿eh? del tipo que sea muy variado y entonces ustedes ya ven lo que pasa la línea roja ¿eh? es la línea de las personas con alta discapacidad y la línea azul con las personas con alta capacidad ¿sí? lo cual no necesita demasiadas explicaciones bueno si necesito una explicación ¿por qué hay un salto meteórico de 1957 a 3207? porque en ese momento el consejero que ya estaba quiso hacer algo con el TDAH y entonces dijeron esto hay que hacer como si estuviéramos hablando de medicina hablaríamos de hay que hacer un estudio epidemiológico y se dedicaron a hacer a evaluar y evaluaron y encontraron porque claro bueno no sé si yo o si no pero ya no me meto en la pero sí en el en el concepto es decir cuando te pones a identificar los encuentras porque están bueno entonces claro ahora 237 bueno ahora hay más identificados en Navarra pero no muchos más ¿no? bueno entonces otro argumento más digo bueno vamos a ver estos son datos de colegios en los que en diversos momentos colegios de todo tipo públicos privados y castolas el modelo D etc son datos míos de colegios que me pidieron que hicieran bueno entonces echamos la red echamos la red para evaluar fíjense por encima del percentil 95 fíjense bueno ahí tienen los datos claro y dirán oye pero eso es un porcentaje sobre los evaluados que algún incluso algún director me decía oye pero me dijiste que esto sería igual un 10% un 5% y aquí me sale el 26% 25% claro machiño porque no es lo mismo tener una escuela unitaria allá en la montaña que estar en el centro de la ciudad y tener una población seleccionada donde el nivel socioeconómico y cultural de tus padres está por encima es decir estos colegios no son una muestra representativa en ningún caso de nadie pero ahí están ahí están los alumnos luego hay otro asunto de esto hablé en Santiago puse la conferencia el lunes en el blog pues la encontré la encontré casualidad bueno sí no sabía que estaba ahí grabada y la puse este es un tema muy importante y esto sí es una cosa específica que lo digo muy rápido técnica y ultra relevante para los orientadores las personas que hacen evaluación psicopedagógica en general de los seres humanos de los bípedos sin plumes es muy frecuente que los test experimenten o tengan un efecto de techo es decir que no tienen suficiente dificultad para discriminar las diferencias de capacidad de las personas estas curvas que tienen ahí proceden de un trabajo o sea proceden de datos empíricos reales puedo decir no españoles y he puesto para que se vea con más claridad me lo he puesto en términos es decir las personas que están en el 1% superior es decir que estarían en el percentil 99 cuando son evaluadas con un test de dificultad adecuada se reproduce otra vez toda la curva normal uno diría yo siempre lo pregunto y la gente me dice como que no pero yo que me dedico a manejar números desde siempre yo digo hombre yo comprendo que los que estén ahí en la parte más de la izquierda y los de la derecha serán sí pues puedo entender que son distintos pero esos que están ahí arriba de todo todos juntitos todos juntitos pues uno la intuición te dice como esos serán más o menos todos iguales ¿no? serán más o menos todos iguales esto no quiere bueno pues la realidad es que cuando se analizan los datos de esos supuestamente iguales se produce una distribución enorme es lo que decíamos antes de la altura si pudiera ser así de fácil pues resulta que no son todos de 180 centímetros que los hay de 224 esto porque es importante detrás de eso está el modelo de talent search que es la entrada del lunes pasado en el rock ahí tienen una conferencia de una hora sobre esto es importante porque no solo interesa conocer quién tiene capacidad o quién tiene talento sino que lo que nos interesa es saber cuál es el grado de talento porque la respuesta educativa depende del nivel de la capacidad de las personas también del nivel competencial etcétera y si esto no se tiene en cuenta cualquier diagnóstico o evaluación que yo prefiero decir pues el diagnóstico es una base que se haga sin tener en cuenta esto y por tanto precautoriamente cualquier persona que puntúe en el percentil 90 o por encima no vendría nada mal reevaluarla con un test de más dificultad diseñado para personas a lo mejor mayores o grupos de edad superiores etcétera esto es esto es el corazón del talent search un modelo que es el modelo más investigado del mundo sin ninguna duda pasan por este modelo más de 100.000 personas todos los años en Estados Unidos o sea yo tengo la serie de los últimos 30 años porque he trabajado con ellos en esto mucho tiempo pero hay una cosa interesantísima esto lo digo solo de pasada en la conferencia ya se lo explico más pero esto es muy interesante porque fíjense en el 1% claro como allí nos llevan bastante tiempo esto está escrito este gráfico se ha tomado de un trabajo que han escrito las personas que llevan ahora el model el SMP griega que se llama bueno y está publicado en la revista Nature o sea en fin pero es muy interesante este estudio porque fíjense ahí lo que han hecho es tomar el 1% superior y dividirlo en cuartiles es decir pues lo que ahí dice a la derecha que es lo que he pintado ahí el 99-25 el 99-50 es que fíjense que ni en el 1% por eso fíjense lo absoluto que es decir es que los super no sé qué pero cómo pero si cada uno es como el huevo y la castaña quiero decir que una persona dice pero eso es porque lo estamos inventando lo estamos diciendo no pues resulta que los norteamericanos están haciendo en el SMPY un estudio longitudinal a 50 años que terminará en el año 22 que ahí yo estoy deseando ver la síntesis de toda la historia y han ido publicando cada 5 o 10 años resultados que están publicados que son conocidos que se pueden estudiar y se puede acceder a ellos prácticamente a casi todos con un golpe de clic porque están en acceso abierto pero bueno no me detengo lo interesante es lo siguiente fíjense doctorados publicaciones publicaciones estén doctorados estén lo que ven ahí patentes etc fíjense lo que ocurre con los estudiantes que están en el Q1 el Q2 el Q3 y el Q4 todos son excepcionales absolutamente excepcionales pero fíjense en las diferencias que hay en los que están en el nivel Q1 estos de aquí ¿no? Q1 bueno pues quiere decir esto bueno quiere decir muchas cosas pero está claro que la capacidad la capacidad es muy diversa que hay que discriminarla muy bien porque las personas para llegar a esos niveles de rendimiento necesitan ayudas muy diferenciadas pero uno podría decir bueno ya se sabe es que esto son cosas de los americanos bueno vamos a ver pues esto ahora son cosas de los españoles estos son un grupo de 24 niños varones y mujeres de un centro concreto que no diré naturalmente que han sido evaluados con un test que mide la competencia verbal y el razonamiento cuantitativo que son dos de los predictores mejores sobre el rendimiento escolar entonces en la parte izquierda de la tabla esto la tabla se divide por aquí se divide por aquí y estos son percentiles percentiles y puntuaciones directas solo me voy a fijar en alguno para que se vea que el modelo del talent search como digo siempre no es un modelo americano sino que es un modelo universal porque se basa en lo que se basa este niño o niña que no sea el número 2 tenía un percentil verbal de 99 cuando lo evaluamos con un test correspondiente a niños dos años mayores dos años mayores tiene un percentil 80 ¿qué quiere decir esto para los niños que su rendimiento cuando se le aplica un test de su nivel deja por debajo de sí su rendimiento es mejor que el del 99% de sus compañeros de edad pero es que cuando la comparamos o lo comparamos con niños dos años mayores su rendimiento es mejor que el 80% de niños dos años mayores fijémonos por ejemplo porque no hace falta detenerse mucho más también esta tabla la he puesto por ahí en algún sitio en el blog el número 18 que es una persona de sexto esto está comparado porque no voy a hablar aquí de detalle pero está comparado con tres años por encima bueno esto tiene una serie de justificaciones que ahora no son del caso en la puntuación verbal tiene un percentil 98 pero cuando vuelve a ser evaluado y es comparado con niños de segundo de la ESO está en el percentil 96 me quieren explicar qué hace una niña como tú en un lugar como este me quieren decir esta niña cómo va a seguir el modelo educativo basado en el profesor al ritmo que al profesor le brote con su mejor intención es imposible ¿qué quieren? ¿cambiarla de curso? ¿pan para hoy ombre por mañana? porque si no entendemos que la aceleración quiere decir flexibilidad curricular en cuanto la cambies de curso bien estar allí pero el profesor del curso siguiente cuando explique el teorema de Pitágoras repetirá lo mismo siete veces porque los niños que están allí la inmensa mayoría le conviene ese tipo de repetición y ella a los diez minutos dirá oiga yo esto ya me lo sé yo esto ya lo entiendo es que mi problema es que esto a mí no me produce ningún tipo de reto y el trabajo repetitivo menos y eso que se entiende del enriquecimiento como terapia ocupacional menos bueno pero uno seguro que piensa que no que esto no que esto es no sí es que es así no es así o no es así mala más sumas tú ya has terminado más sumas o has terminado ayúdala al otro entonces yo sé de un niño que llegó que sentía a su casa y dijo mamá no quiero volver al colegio tienen razones diversas por las que no quieren ir al colegio pero este era muy gracioso lo decía pero ¿por qué? porque el profesor me pone a corregir las tareas de mis compañeros y si no me pagan no voy claro tenía razones dicen porque al profesor le pagan pero a mí no me pagan el niño no eso no quiere decir que no les expliquemos lo que es el espíritu de servicio la ayuda el trabajo colaborativo eso es otra cosa distinta entendámonos bueno pero entonces uno puede seguir pensando bueno pues esto es un argumento que bueno a pesar de esta gente de la universidad son raros miren estos son y creo que aquí con esto acabo estos son no no acabo esta parte puntuaciones directas verbales y matemáticas para la corte 1 estos son 3.800 niños 3.800 niños evaluados con el mismo test en una evaluación general no bueno y hay niños que tienen esas puntuaciones del círculo de ahí pero otros tienen estas es decir luego retomaré esta idea es que la diversidad existe las diferencias de capacidad existen y todo el mundo lo sabe y los primeros que lo saben son los profesores claro que lo saben lo que pasa que hacemos como que no lo sabemos y en el caso de las matemáticas pues fíjense las diferencias hay niños que están en las puntuaciones máximas del test y otros están en las puntuaciones mínimas luego hay niños que tienen dificultad para aprender las matemáticas y hay otros niños que probablemente lo que el profesor le quiere enseñar ya se lo sabe bueno solo un último apunte sobre esto con mi ánimo de ayudar a esclarecer el asunto y facilitar la vida de las gentes cita de Fiefer Stephen Fiefer muchas personas todavía creen en una puntuación mágica de CI algo así como un número único y singular que sería el indicador exclusivo y definitivo de la capacidad todas las palabras son importantes exclusivo y definitivo de la capacidad mental de una persona incluso en el campo de la educación sigue vigente el mito perpetuado en ocasiones por los medios de comunicación paréntesis ayer mismo leí una noticia que en el país vasco van a poner en marcha un protocolo y la periodista vuelve a citar a la OMS y al 3% y digo bueno Arantxa se llamaría su nombre de la vasca no sería Arantxa Arantxa era Marta bueno pues Marta te has conocido bien según el cual según el cual esto por eso lo he puesto en negrita las negritas son mías yo enfatizo lo que me cada persona nace con un cierto ceil y ahora una cita que a mí me parece que es ultra relevante por lo menos para mí porque es de Alan Kaufman uno de los padres de la psicometría y de la evaluación y de la medida todo el mundo habla de la DC lo que en fin Alan Kaufman pero es como si hablas de las teorías de la inteligencia y hablas de Stenberg y de Stenberg bueno se trata hablando del CI por eso yo tengo una entrada que es esa imagen de ahí arriba que la titulé el CI-130 una obsesión con poco fundamento insisto no quiere decir que el CI-130 no signifique nada lo que quiere decir es que no significa lo que la gente dice que significa esa es otra cosa se trata de una estupidez dice porque usa este término de una interpretación errónea muy frecuente no existe tal cosa como el CI de una persona este es un constructo que varía cambia el test de CI y verás como cambia el CI cambia de examinador el día de la prueba el estado de humor de la persona evaluada o el nivel de alerta del examinador y verás como cambia el CI evalúa a una misma persona doce veces y obtendrás doce CIs diferentes esto es absolutamente devoledor y es así porque los estudios lo muestran cuando tú evalúas y evalúas y evalúas a la gente el CI no es esto no es como la estatura no es como el tamaño del pie bueno yo creo que esto es muy interesante ¿para qué? para que no oigamos bueno sí es muy majo pero es que tiene 128 entonces no es no es que ¿entienden la historia? por eso digo yo lo de los registros y de todo este tipo de cosas lo que tenemos es que exigir que la escuela atienda a lo que tiene que atender y es a lo que me voy a referir aquí pero eso ya lo voy a hacer muy rápidamente la realidad de todo eso está aquí por ponerlo de una manera bueno por ejemplificarlo así no sé si esto ayuda a mí me ayuda si nosotros tenemos en un eje el tiempo y en otro lado la progresión los niveles los grados primero segundo tercero cuarto quinto eso sería primero la eso segundo la eso etc pues en principio la bisectriz es el ritmo de aprendizaje diríamos estándar si es que alguien tiene un ritmo estándar pero bueno alguien seguirá la bisectriz ¿no? pero hay unas personas que son las de los los colores malvas que tienen un aprendizaje más lento y hay otras esto es una conceptualización del asunto y hay unas personas de los niveles verdes ven en esas que cada vez tienen un aprendizaje más que en función de su capacidad ordinariamente y otras variables bueno lo estándar diríamos es que ocho años ocho cursos bien pero resulta que hay personas que en ocho años solo pueden hacer ocho cursos porque su capacidad de aprender su capacidad de avanzar no da más y ya está no pasa nada pero hay personas que en cuatro años pueden hacer ocho cursos claro yo ahora podría caer en la trampa de hablar de Terry Tao que es una persona que no tiene por qué saber quién es y que nunca van a encontrarse un Terry Tao en sus clases o a lo mejor algún día sí Terry Terry Terence Tao es el matemático más importante del mundo es un chico joven de cuarenta y pocos años este se identificó con el Talent Search cuando tenía siete años obtuvo setecientos sesenta puntos en el SAT la puntuación máxima del SAT son ochocientos puntos que obtiene un ínfimo porcentaje de alumnos de dieciocho años es la prueba que se utiliza para el acceso a la universidad en Estados Unidos pues este chavalito con siete años se fumigó el test entero se hizo toda la primaria en seis meses claro si decimos si estos son los de alta capacidad entonces ya estamos fríos claro esta vez o tú empiezas a poner fotos de grandes gentes eminentes de Moneo del Este del Loto del Plácido Domingo sobre todo cuando le hablas a profesores o a directores se quedan tranquilos y dicen bueno menos mal menos mal pues otros de esos no tenemos por eso yo nunca utilizo ejemplos incluso los ejemplos de Indurain y de Nadal tampoco son del todo buenos porque hasta que volvamos a tener otro Nadal o otro Indurain hace falta que pase mucho tiempo bueno tenemos la escuela lo que tiene es que abordar esto es decir la identificación o la evaluación por una parte necesitamos evaluar la competencia curricular pero esto si aquí solo hubiera maestros y profesores esto sería para tener una conferencia sobre esto solo ahí detrás de eso hay cosas escritas si tienen una foto luego lo pueden poner en mi blog modelo de TPI les va a salir y ahí lo explico el optimal match aprendizaje personalizado competencia curricular esto es muy importante es decir hay un artículo precioso que yo he traducido de Julian Stanley una vez hablando con unas profesoras de una universidad española profesores digo para no dar datos salió Stanley por el camino y me dicen Stanley ¿qué es Stanley? cuando tú hablas con un tío de Terrassa de tejidos y te dicen no porque la sea natural y tú dices ¿seá natural? ¿qué es la sea natural? ya no quiere seguir hablando de tejidos contigo dice este tío de tejidos no sabe nada claro estar hablando de la alta capacidad y no saber quién es Stanley es una laguna importante para el que no tenga que tener esa laguna no quiere decir que todo el mundo tiene que saberlo bueno pero este es un modelo muy interesante que está ligado con el talent search lo que dije antes ¿por qué nos interesa saber no solo quién tiene capacidad sino cuánta capacidad? porque la respuesta educativa es una respuesta personalizada por ejemplo en los cursos de verano en los campus de verano que se hacen en CTI modelo que conozco muy bien como saben hay niños los de matemáticas en concreto los que menos es cierto que es gente bastante seleccionada pero los que menos hacen una asignatura en tres semanas en tres semanas de campus hacen una asignatura de matemáticas entera un año entero se lo merienda y los que más llegan a hacer hasta dos años y medio un niño que en tres semanas es capaz de dominar dos años y medio de matemáticas me quieren decir que hacen la escuela regular no, ojo la escuela regular está fenómeno pero no haciendo lo que se hace en la escuela regular eso sería fatal bueno luego tenemos la parte de las capacidades intelectuales específicas que es pues lo que tiene que estar en manos de las personas y luego está el tema de las destrezas soft que dije que el soft no tiene nada pero fíjense a qué se refiere eso bueno y aquí tienen hay muchos cuestionarios para profesores alumnos tal no sé qué y hay uno en concreto un grupo de cuestionarios que no sé si conocen que los desarrolló esta autora Karen Rogers que es una autora muy conocida ya era mayorcita pero que tiene este es un libro fantástico que si yo creo que todavía se puede conseguir reforming gifted education bueno pero fíjense el subtítulo dice matching haciendo esto emparejando el programa con el niño emparejando el programa al niño lo que decía antes de Stanley hay un artículo que lo tiene traducido en el blog que les recomiendo leerlo no es muy largo que se titula más o menos a los niños hay que enseñarles solo lo que no saben esto es esto es mensaje para profesores a los niños hay que enseñarles solo lo que no saben ya está bueno entonces estos cuestionarios de Rogers yo los tengo autorización para esto están traducidos y ahora mismo los hemos puesto online de tal manera que son accesibles para cualquiera de los presentes y de los ausentes están en la red es gratuito ustedes entran ahí en los cuestionarios de Rogers si son padres como padres si son profesores como profesores y si son chicos sujetos agentes del asunto también porque se miden los estilos las preferencias de aprendizaje los intereses las motivaciones como te gusta aprender cuál es tu actitud hacia la materia hacia las asignaturas etcétera y hay dos cuestionarios muy interesantes uno para padres para la evaluación del potencial que cuál es la percepción de los... muy interesante cruzar esta informa y otro para profesores entonces los profesores deberían deberían hacer esto pensando bueno y ya está y están ahí traducidos gratuitos y te bajas termina haces clicky te bajas el pdf y te ha costado el tiempo que te ha costado responder probablemente voy a poner en marcha la versión española de las gifted rating scales que son unas escalas un poquito más complejas que miden habilidad intelectual académica no son test son escalas pero tienen una validación muy importante hecha en Estados Unidos con muestras representativas haremos en España algo más modesto pero lo vamos a sacar adelante es un trabajo que voy a hacer con Pfeiffer bueno entonces pero estábamos hablando de las... por tanto ¿por qué he puesto estos dos grupos de cuestionarios? sobre todo los de Rogers porque estamos ahora hablando de qué puede hacer la escuela lo primero que tiene que hacer la escuela es conocer a la gente tenemos que tener un perfil de nuestros alumnos por tanto yo siempre digo que el problema de la identificación se resuelve es decir las escuelas deberían venir obligadas a evaluar las capacidades relevantes para el aprendizaje de todos los escolares de manera sistemática todos y hasta que esto no se haga estamos poniendo parches que no se trata de poner aquí las tablitas que si hemos identificado 800, 700 o 432 que hay que evaluar a todos los niños y esto es perfectamente posible hacerlo otra cosa es que luego se pueden hacer evaluaciones más profundas incluso individuales no quita que muchas veces hay casos de doble excepcionalidad donde hay otras problemáticas asociadas estoy hablando de la parte más simple pero la parte más simple es la inmensa mayoría luego hay casos especiales efectivamente que necesitan atenciones incluso clínicas o de cualquier otro tipo bueno pero miren una cosa digo esto porque la meta de la escuela es promoverla igual no es promover la igualdad es promover la equidad esto no lo he improvisado le he dado muchas vueltas la escuela bueno y además luego me he encontrado una cita de otro autor irrelevante que se llama Elliot Eisner que dice como ya dije en otro momento la buena escuela no es la que ignora las diferencias sino la que las potencia y luego dice a continuación eleva la media y aumenta la varianza ¿qué quiere decir esto? que tenemos que mejor por eso el otro día una entrada que hice el otro día una de las últimas dice cuando la titulé cuando sube la marea todos los barcos suben por igual que es una frase que Rensouli usa mucho y justamente en esa entrada hay un trabajo de él traducido por una argentina Valentina Klustermann donde dice esto lo que trata de mostrar es cuando nos tomamos en serio la educación de los más capaces toda la escuela mejora es decir cuando sube la marea todos los barcos suben por igual cuando nos claro pero no todos los niños que están en la escuela de tenis de nadal van a ganar dos veces el Roland Garros unos se quedarán por el medio otros llegarán aquí los niveles luego de mí porque luego hay tantos factores que influyen en nuestra vida hay luego la suerte el contexto tantas cosas bueno pero esto es muy importante es decir todas las personas necesitan una por eso este es un planteamiento global esto si esto es la escuela inclusiva me apunto si no si la escuela inclusiva es que todos estén juntos haciendo lo mismo o que no diferenciemos las necesidades educativas de cada uno eso es una trampa mortal entonces eso ese término habría que quemarlo lo mismo que las listas de niños de alta capacidad ¿por qué los niños de alta capacidad tienen que estar permanentemente demostrando lo que no se le pide que demuestren los demás? eso es lo que quiero decir no quiero decir con esto que no haya detección al contrario lo que estoy diciendo es que tiene que haber una detección absoluta y masiva y de ahí nos encontraremos con toda la enorme diversidad de capacidades con toda la enorme capacidad de interés claro ahora dirán no y entonces la ratio profesor-alumno y tal bueno no voy a entrar en eso porque bueno entonces fíjense pero esto ya no es hablando de los niños más capaces voy a terminar si no es hablando de todos es que el alumno cada alumno es el único protagonista de su aprendizaje por tanto tenemos que ir a un enfoque personalizado donde los objetivos el contenido el ritmo el método de institución pueden variar de un alumno a otro ¿ustedes saben lo que es la educación basada en competencias? de la que habla todo el mundo pues yo estoy convencido de que estamos otra vez los mismos perros con distintos follares porque la evaluación el otro día escribí una cosa sobre la educación basada en competencias y el aprendizaje personalizado y la relación que hay y la educación basada en competencias significa que cada alumno tendrá que dominar los niveles que están previstos en cada unidad de aprendizaje antes de pasar a la siguiente y eso no se puede hacer en una escuela gobernada por el profesor solo se puede hacer en una escuela donde el centro es el alumno el protagonista es el alumno esto es un tema que está hiper estudiado y que no tenemos otra entonces claro lo que ocurre aquí a ver si soy capaz de que esto ya se vaya rápidamente tenemos la escuela una escuela basada en la edad y tener la escuela solo voy a decir dos cosas si ustedes pueden contemplar lo que quieran una escuela basada en la edad significa aceptar que todos los niños de la misma edad tienen las mismas necesidades educativas o que todos los niños de la misma edad aquí hay muchas madres seguro se calzan con zapatos del mismo número o va a ser que no y si el niño es muy grande porque tiene un desarrollo oye la palabra precoz bueno si esto pues a lo mejor ya en la planta de niños no encuentras zapatos tienes que irte a la de cadetes o a la de no pero si solo tiene 10 años no importa que le pongamos un zapato mordaza o que cortemos como se hacía antes cuando éramos pobres es decir siempre las sandalias se cortaban por delante ¿se acuerdan? para que salieran así un poquito los deditos eran sandalias de verano con ventilación con aire acondicionado y bueno pero todavía pero claro tú no puedes meter a una persona en una horma que no le corresponde porque luego vienen los problemas afectivos emocional mamá no quiere el alcohol que me aburro y todas esas bueno entonces claro utilizar la edad como criterio de agrupamiento parece que ha sido muy inteligente pero no lo ha sido porque lo que habría que hacer de hecho la escuela nunca fue así las escuelas si uno contempla por ejemplo y estudia las escuelas jesuíticas del siglo XVI la escuela estaba basada en la competencia los que estaban en latín 1 estaban allí hasta que se lo aprendían y cuando se sabían en latín 1 se iban a latín 2 independiente eso es lo que pasaba en la escuela unitaria donde a mí me prepararon para el ingreso ya está y todos tenemos esta imagen bueno los profesores tenían allí lo que entonces se llama toda la EGB o toda la historia todos juntos y sabían perfectamente que hacer con cada uno porque la escuela estaba basada en el trabajo del alumno no en el trabajo del profesor el profesor estaba allí para guiar y orientar y abrir los caminos y esto es muy interesante porque la escuela tiene que ser un espacio de aprendizaje bueno y si fuera eso entonces estaríamos en un modelo de desarrollo del talento en fin esto tiene mucho más discurso pero no bien y eso nos conduciría a un aprendizaje más profundo donde los alumnos dominarían las materias centrales no sé por qué esto está en inglés porque la tengo igual traducida aprenderán a pensar críticamente y resolver problemas porque la naturaleza del aprendizaje bueno esto es otro es que la naturaleza del aprendizaje ha cambiado las exigencias del aprendizaje actual van mucho más allá del saber cosas lo importante ahora es qué sabes hacer con lo que sabes de hecho ahora vas a una gran empresa a ver si te contratan lo primero que te preguntan si son empresas que están en esto dice dice que sabes hacer pero tú no has estudiado mire me importa andas estudiar a lo mejor has estudiado no sé dónde eres un inútil usted qué sabe hacer pues mire yo sé lo otro y cuál es su perfil competencial el perfil competencial implica qué sabe qué sabe hacer y también cuáles son sus actitudes esa es la definición de competencia por eso la educación basada en competencias y el aprendizaje personalizado están tan ligadas la educación basada en competencias y el máster y learning ven que aquí hay mucha historia que no es ahora del caso el máster y learning es un modelo que es aprendizaje para el dominio cuando tú domines esto pasas a lo siguiente pero oiga que yo esto lo voy a dominar antes que estas dos porque tú pasarás cuando te toque y lo otro pasará es decir cuando yo estoy preparado yo ya estoy preparado y entonces decido seguir adelante bueno y esto claro es un modelo de escuela un poquito diferente pero los chicos y las chicas tienen que aprender a pensar críticamente a resolver problemas a veces se dice de una manera así un poco retórica pero que es bonita y tenemos que prepararlos para que resuelvan problemas que todavía no se han planteado para que utilicen tecnologías que todavía no existen y para que estén listos para enrolarse en trabajos y profesiones que todavía no se han creado tampoco bueno y eso quiere decir que hace falta un aprendizaje transversal bueno todos estos problemas son comunes de todos los escolares pero son mucho más acuciantes para los que tienen capacidad de llegar más lejos porque al final son el gran capital humano del país bueno en fin entonces pues cuando uno estudia lo que está detrás de todo esto las estrategias que promueven un aprendizaje más profundo son el aprendizaje personalizado porque fíjense todo es el aprendizaje basado en proyectos el aprendizaje basado en el trabajo el aprendizaje basado en competencias porque todo esto es aprende haz aplica muestra es decir el alumno en el centro el alumno en el centro el alumno va a la escuela a aprender por tanto él tiene que ser el centro no el profesor bueno por tanto yo escribí yo le preguntaba a los directores o a los orientadores o a los profesores o a los padres un escrito que hice en un momento determinado la foto no sé si es muy así pero no pretendía ofender a nadie tienes que poder responder a estas preguntas ¿sabes quiénes son? y solo podrás saber quiénes son si los evalúas a todos bueno ¿qué características tienen? ¿cómo se puede orientar su educación? ¿hay un plan definido en tu centro o en tu aula para atender a estos niños? ¿o es un problema solo de voluntad? ¿o a que a ti te apetezca? ¿o tú eres de los del yo no lo veo? ¿en qué clase de historia estás todavía? machillo madura ¿hay un plan de intervención adecuada a sus necesidades? bueno entonces este año me dio escribí varias cartas una en el blog no se las escribía a nadie pero se me ocurrió y dije carta abierta a las administraciones y entonces ponía yo unas cosas ahí sobre la legislación y luego escribí otra carta abierta a los profesores me falta una para las asociaciones de padres pero ya llegará y entonces la de los profesores es esta dice ¿es tu escuela? sí para que distingamos el ser padre del niño diabético y ser endocrino esto me parece que es muy importante y otras cosas más ¿esto escuela una máquina de destruir talento? entonces sobre esto razono algunas cosas en las que ahora no me voy a parar bueno entonces ¿cómo pasamos aquí de la condescendencia? de yo no lo veo bueno pues ya te ayudaré o ya veremos pues hombre a lo mejor pues yo decía aquí ¿cómo se pasa de la condescendencia a la justicia? que es una palabra muy gorda la justicia porque todos los alumnos tienen derecho a recibir la mejor educación posible esto me parece que nadie lo puede negar porque son derechos humanos bueno en fin identificación sistemática y periódica no necesitamos un sistema reactivo sino un sistema proactivo no hay que evaluar al niño porque empieza a tener conductas disruptivas en la clase que por supuesto que sí o porque empieza a somatizar que por supuesto que sí que tienen que por supuesto que también no pero antes de que pase nada de eso antes de que pase nada de eso la escuela debería venir obligada para poder hacer su tarea debería venir obligada a evaluar a todos los alumnos ¿en qué? en todas aquellas cosas que son relevantes para lo que es cuestión de la escuela el aprendizaje la formación intelectual de los escolares el trabajo intelectual ¿qué es lo que hace la escuela? y en ese contexto es en el que además tenemos que contribuir eficazmente con la familia para que las personas tengan un desarrollo armónico porque la educación está mucho más allá de la instrucción pero bueno y así resolviéramos una cosa y luego promover una escuela bueno lo que ya dice ¿para qué lo voy a repetir? permitir la movilidad por el currículo en función de su competencia yo no si no quieres bueno el tema de la aceleración que no me voy a parar en esto porque he escrito mucho sobre ello bueno me referí por última vez al blog tiene un libro de 400 páginas a su disposición en el blog hacen clic y se lo baja es del año 2003 la aceleración como estrategia educativa para el desarrollo del talento es un tema que está estudiadísimo sobre todo en los Estados Unidos que es donde más se practica hay 18 modalidades de aceleración diferentes pero incluso yo creo que eso ya está casi como superado y entonces ahora de lo que tenemos que hablar es del aprendizaje personalizado y de la flexibilidad curricular por tanto nosotros lo que tenemos piensen lo siguiente el curso es un artefacto inventado el currículo es un artefacto inventado la materia de la etcétera podría seguir diciendo cosas ¿no? ¿qué quiero decir con esto? que dividir el conocimiento de las matemáticas en asignaturas es una cosa completamente arbitraria ¿sí o no? bueno entonces lo que tenemos que hacer por ejemplo en la primaria digo pongo esto solo como ejemplo pero cabría en cualquier otro lo que tenemos que ver es qué es lo que conviene que sepan los niños y sepan hacer y sepan manejar y sepan pensar etcétera en las matemáticas que empieza por decirlo de una manera simple la empiezan a hacer y terminan en 10 muy bien pues ya está ahora lo que tenemos que pensar por conveniencia esto lo hemos cortado en trocitos como quien corta un brazo de gitano no al gitano es de gitano y entonces decimos esto es primero esto es segundo esto es tercero pero eso es totalmente artificial lo mismo que los libros los libros de texto otra cosa que debería desaparecer no los libros sino los libros de texto porque hay gente que quiere saber más de lo que dicen los libros de texto y ahora que tenemos acceso a conocimiento digital altamente relevante lo importante es enseñar a los niños a buscar el conocimiento y seleccionarlo y utilizarlo de una manera cabal pero como le vas a limitar a un tipo oiga yo quiero saber más de la revolución francesa que lo que dice esta editorial ah no esto es lo que toca bueno quiero decir hay tantas cosas arbitrarias que las damos como buenas entonces lo que quiero decir es que el niño debería poder moverse como Terry vamos a poner este ejemplo que es un poco como salvaje como Terry tal si esos 6 años de la primaria es capaz de hacerlos en 6 meses que los haga ya está oye pero no lo vamos a pasar luego allí con los de bachillerato que son grandotes y este es pequeñico yo no digo que hay que mover al niño de clase lo que digo es que hay que mover el currículo del niño que es otra cosa distinta ¿sí? cambiarlo de clase o no dependerá de la oportunidad la necesidad la conveniencia y muchas otras cosas lo que sí tenemos que hacer es lo que se dice aquí entiendo yo permitir la movilidad por el currículo en función de la competencia demostrada competencia demostrada no se trata de ir a correr porque corren mucho no, no bueno tres ya está dicho potenciar la personalización del aprendizaje y la flexibilidad curricular y ahora sale aquí lo de las tecnologías digitales claro los profesores muchas veces dicen ah pero es que yo tengo 30 niños en la clase o es que yo tengo 25 o es que yo tengo este problema tengo el otro bueno nosotros tratamos de enseñar a los profesores cómo se puede personalizar el aprendizaje utilizando tecnología educativa adecuada desde diseños de instrucción adecuados y tecnología digital adecuada se puede hacer es cuestión de ponerse a ello y aquí no vamos a entrar en esto bueno y luego creo que sigue siendo necesario entender que la respuesta educativa a los niños más capaces va más allá de la escuela y esa es la razón por la que dependiendo de las facilidades o no que se tengan en cada región con cada lugar el hacer cursos intensivos de verano el hacer otro tipo de actividades visitar museos planetarios cursos que se pueden hacer en la universidad utilizando los recursos disponibles generalmente son necesarios para vamos a usar este término saturar la capacidad y el ansia de aprender de los alumnos en cualquier caso hay mucha literatura escrita ya termino este es un libro que yo recomiendo muchísimo no tengo ningún interés en él más que su contenido que es un libro muy centrado y está lo pueden conseguir en Amazon o donde quieran tenemos ahora ahí en la cartera dos cositas a ver si hemos capaz de sacarlas uno sobre el tema de las soft skills que dudo que luego el título vaya a ser este y también vamos a hacer la adaptación española de este libro sobre desarrollo social y emocional que es la mejor referencia condensada en un libro que hay ahora mismo esta es la segunda edición que es de de esos autores que tienen ahí que son conocidos Neihard, Pfeiffer y Cross ¿no? bueno yo creo que es tiempo de cambiar esto es un mensaje para sobre todo los profesores y la administración y es tiempo de mejorar porque la realidad es que otra revolución se aproxima y lo que hay que tener en cuenta es que cuando analizamos cifras y vemos que las cosas mejoran ¿no? porque ya estamos haciendo o si yo me pongo aquí a contarles las investigaciones que estamos dejando de hacer nosotros es posible que tengamos tiempo pero los niños los jóvenes no tienen tiempo y por tanto hay que ponerse manos a la obra de manera radical cuanto antes muchas gracias ¿no?